No quiero ir, no quiero ir, para ir a mi calidad Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Esto es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón Quiero cogerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, no puesta para amar, tú y yo en la soledad Te escribe un poema, para enamorarte solo quiero amarte Yo aquí te espero solo, vente, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo, vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero solo, vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte ¡Vamos, ñeri! ¡Qué de los ñeris! ¡Guarache y cálida! Te vistes tan hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sales con tu amiga de la noche Que dice que mejor vivir soltera Y me senta mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Estar besando cuatro o cinco bocas Un beso es que no tiene gusto a beso Y ahí cuando recuerda de los nuestros Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado, que no fuera el correcto Pines de sensaciones que despiertan un momento Aun siento en tu boca el sabor de ese recuerdo Yo era, yo era Y ahí es cuando recuerdas lo bien que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre ha esperado Yo era, yo era ¡Vamos, guapa! ¡Vamos, guapa! ¡Gracias país! ¡Gracias país! El aplauso Gracias.